¿Qué te parece si empezamos hablando de por qué no muchas veces podemos cumplir con nuestros propósitos de año nuevo para que ahora estés lista, estés listo para lograrlo? Quédate aquí en De Tú a Tú en Radio Mujer. Es momento de hablarnos de De Tú a Tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De Tú a Tú. De Tú a Tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. ¿Qué tal estás ya? Bueno, yo feliz de tenerte aquí en casa. Estás en Radio Mujer, el 1040 de AM. Si te encuentras aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y nos estás sintonizando, pues qué rico el clima, ¿verdad? Ya está como que el clima medio frito, a mediodía calor, pero es lo que hay y hay que disfrutarlo. Si te encuentras del otro lado del mundo o donde quiera que tú estés y nos conectas a través de internet por www.radiomujer.com.mx. De igual manera, ya estás en casa para poder hablar de Tú a Tú, para que nos compartas todas tus inquietudes, todo lo que podamos hacer juntos para enriquecer este programa. Y te voy a recordar los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883. También el WhatsApp 3310-190712. Porque yo quiero que hoy me compartas qué propósitos te hiciste hace poquitito, hace una semana, quizá que dijiste, este año sí voy a bajar de peso, sí voy a dejar de fumar, voy a convivir más con la familia, voy a ahorrar. Bueno, quiero oírlo o leerlo de, vaya, que venga de ti, sí, para que podamos entonces ver qué es lo que pasa. Apenas estamos en esa parte de motivación, posiblemente ya empezaste ese ejercicio esta semana, ya comes menos, ya dejaste de fumar, ya te inscribiste al gimnasio, ya empezaste a planear tu viaje. Bueno, todo eso, pero para oreja, porque hoy vamos a tener el programa, el qué es lo que sucede. Porque si, si nos vamos a marzo del 2018, yo no sé qué tantos seguiremos actuando para lograr ese propósito que nos propusimos en este 2018. Fíjate, según estudios, solo el 8% de las personas cumplen su propósito de año nuevo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que sucede? Y según este mismo estudio, 45% de las personas usualmente hacen una lista de propósitos de año nuevo. El 17% lo hace a veces y el 38% nunca lo hace. Por otro lado, el 47% de los propósitos tienen que ver con la autosuperación, el 38% con el peso corporal, el 34% con asuntos financieros y el 31% implica un cambio en las relaciones personales. Así es que hay varios propósitos que seguramente tú te sientes identificado con alguno de ellos. Pero yo quisiera que en esto puedas compartir con nosotros, porque tengo un libro para ti. El libro es La asistente de Camille Perry. Es estudias, consigues un trabajo, te pagan mal, te endeudas. ¿Qué otra opción tienes si no es robarle a tu jefe, dice este libro? ¿Tu primer trabajo siempre es el que soñaste realmente? Bueno, pues de eso y más, puedes encontrar respuestas en este libro. Pero para participar, yo te tengo una pregunta. ¿Cuál es el propósito que siempre pides en tus últimos tres años y no lo cumples? Acá ya me están pasando. Gaby López a través de Facebook Live nos dice, Mi propósito es reencontrarme con mis amigas de la infancia. ¡Ay, pues qué belleza, Gaby! Pues seguramente lo vamos a lograr. Así es. Y es un lindo propósito, porque qué mejor de estar con gente linda que nos conoció en esa etapa, cuando vaya, no hay tanto rollo, no tenemos tantos prejuicios, no juzgamos. Y podemos ser de manera más natural y al reencontrar a nuestros amigos de la infancia, también nos reencontramos a nosotros mismos para volver y tomar todo eso hermoso de nuestra niña, de nuestro niño interior. Aquí también Miguel Ángel Rodríguez nos dice que ya está presente. Bienvenido. Acá también ya me comparten. Hola, Patti. Mi propósito es ahorrar, pero no puedo. Y me pone carita de emoji así, toda sufriendo. Pues vamos a ver qué es lo que te hace que no puedas. Entonces, acá también me dicen, yo ahora sí voy a bajar 10 kilos. Muy bien. Y la pregunta es si lo has podido hacer antes y te lo has propuesto. Y también me tienen que decir, si quieren participar por el libro, con muchísimo gusto los anoto. Acá también me ponen, quiero dejar de fumar. Me fumé mi último cigarrillo, el 31. Y me pone caritas así de dientes y me dice, pero ya no aguanto. Sí, me imagino. Acá también nos están saludando. Dice, mi propósito es hacer, dice acá, mi propósito es hacer tres y este es pagarme un viaje internacional, salir del país. Nos dice Trini Soto. Sí, fíjate, estás dentro de lo que nos decía el estudio, que uno de los propósitos es viajar. Y qué bueno, qué bueno que lo tengas. Y vamos a ver qué es lo que sucede acá. También me comparten, mi propósito es pasar más tiempo con la familia. Me parece muy bien. En terminación 64 nos comparte esto. Ay, acá me encantó porque me ponen muchas caritas y me dicen, mi propósito es conseguir novio. Guau. Pues mira, yo creo que ese es un propósito que cuando sientas que estás lista para no necesitar a nadie, vas a encontrar ese novio porque vas a tener mucho que compartir. Entonces, así va llegando. Si estás así como buscando lo desesperado, no llega. Pero si te volcas a ti y empiezas a sentirte bien contigo mismo, eso va a hacer que brilles. Entonces, va a ser mucho más fácil que con ese brillo, pues llame la atención, no de uno, sino de muchos. Entonces, pues hay que empezar a trabajar. También acá me están compartiendo que el propósito de este año es leer mínimo cuatro libros. Me encanta, me encanta porque los libros son unos grandes tesoros. Y además, cada libro nos deja algo y es bellísimo que nos llegue el libro que necesitamos en ese momento. Entonces, pues sé que lo vas a lograr y hoy vamos a ver por qué a veces no lo logramos. Con la doctora Estela Durán, te recuerdo el WhatsApp 33 10 19 07 12. Si quieres seguir compartiendo y además llevarte este libro de la asistente de Camille Perry, pues participa por el libro contestando la pregunta de cuál es el propósito que siempre pides, pero no cumples. Voy a corte y regreso. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patty López Ramos, cédula 30 00 590, comunícate al 36 29 87 80 o envía un WhatsApp al 33 14 14 85 47. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 10 40 Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de tú a tú hablando de por qué a veces no cumplimos nuestros propósitos. Pero como sabes, este es un tema muy interesante. Es un programa de psicología. Entonces, nosotros nos vamos a ir a lo profundo de lo profundo. Porque como te lo decía en el bloque anterior, solo el 8 por ciento de las personas cumplen sus propósitos de año nuevo. ¿Tú qué crees que pase? Comparte, comparte cuáles fueron los propósitos que cada año te haces y la verdad es que no lo has logrado. Y además te puedes llevar el libro de la asistente de Camille Perry, Editorial Planeta, solo contestando y compartiendo esta pregunta. ¿Cuál es el propósito que siempre pides, pero no cumples? Así es que espero tus respuestas. Los teléfonos en cabina son 31 22 11 90 36 47 18 83 WhatsApp 33 10 19 0 7 12. Así es que comparte con nosotros, porque además, fíjate qué interesante. Yo sí creo que que hay algo, algo de fondo y no es de creer, es de que lo he estudiado y lo sé. Y también tengo una invitada el día de hoy a la doctora Estela Durán Mena, que nos va a ir explicando paso a paso el por qué no cumplimos los propósitos. ¿Será porque realmente no los deseamos como tan o tal vez tenemos ciertas ganancias que no nos hemos dado cuenta? Pero a ver, si en este momento vamos a hablar la verdad, yo quiero que te imagines ya logrando esa meta. Ya vas a tener 10 kilos menos que nos compartieron aquí. Fíjate qué va a suceder contigo, cómo te vas a ver, qué va a suceder con tu marido. ¿Se va a poner celoso? Yo no sé. O tal vez vas a ser más atractiva si no tienes pareja y tal vez no es lo que quieras. Entonces, ¿quién sabe? Lo importante es que si te vas al futuro, vamos a dar un brinco, un salto enorme al futuro. Imagínate ya logrado, pero vamos a nivel profundo. No quiero que digas, ay, sí, sería padrísimo, sí, ya me vi con esos jeans que no me podía poner. Ve qué va a cambiar en tu entorno que quizá ahorita, justo en este momento que estás dándote cuenta, qué cambiaría en tu entorno si tú logras ese objetivo, te caigan algunos 20. Que tal vez ese objetivo, ese propósito te podrá traer más problemas que beneficios. Sí, sí, ya sé que vamos a decir, bueno, estás loca, Paty, sí, siempre he querido cambiar eso, siempre he querido lograrlo. A mí me encantó porque, fíjate, yo cada vez que tengo un programa, lo publico en las redes de Paty López Ramos y vi una frase que me encantó, que decía, cumplir, yo no cumplo propósitos, yo desbloqueo logros. Y es tan cierto, porque si nosotros realmente logramos alcanzar ese propósito, estamos llegando, estamos teniendo un logro. Y qué es lo que sucede cuando esto, esto se da. Cuando yo lo estoy logrando, tengo muchos beneficios, pero también, aunque tú no lo creas, hay muchas pérdidas que no te habías dado cuenta de que al obtener ese logro, tal vez, tal vez no te iba a gustar tanto. Acá también me siguen compartiendo sus propósitos, me encanta. Me están diciendo que quieren ganar más dinero, me parece muy bien. Acá nos dicen, buenas noches, por favor, participo por el libro. Un propósito es hacer un poco más de ejercicio. Muchas felicidades y felices años. Soy Jaime Rangel Cervantes. También pienso que cuando queremos algo, realmente lo logramos. Muchas gracias. También saludos a Elsa Vázquez, que nos está siguiendo por Facebook Live. Un beso muy grande a Elsa. Y bueno, entonces, vamos viendo. ¿Qué tanto anotaste esos propósitos? Es más, vamos a quitarle el nombre de propósito. Vamos a ponerle objetivo. Eso que tú quieres lograr, ¿sí? Vamos anotándolo. Pero quiero que me sigas en este ejercicio. Quiero que apuntes primero qué es lo que tú quieres lograr y que sea en términos positivos. Que tú puedas ver. O sea, si quieres dejar de fumar, eso no es en términos positivos. Porque estás dejando, estás teniendo una pérdida. Entonces, tienes que ver qué es, para qué, cuál va a ser lo positivo de eso. Quiero vivir más sana. Quiero poder respirar mejor. Quiero tener una salud más digna. Y bueno, y muchas otras cosas más. Y bueno, lo prometido es deuda. Tengo a la doctora Estela Durán en la línea. Yo te voy a pedir que, si nos estás ahorita siguiendo en Facebook Live, voy a terminar la transmisión para que nos sigas a través de nuestra página www.radiomujer.com.mx Le aprietas ahí el menú, radio en vivo. Estelita, ¿cómo estás? A ti, feliz año. Feliz a todos tu radio. Escuchas, de verdad, un abrazo enorme para todos. Ay, pues, feliz año también para ti, amiga. Gracias. Y bueno, me encanta tenerte aquí en el programa. Y además con este tema, porque yo sé que tú eres filosa. Tú sí no nos dices, a ver, ya sí, todos vamos a cumplir nuestros propósitos. Y enhorabuena. Si no, tú nos vas a decir la verdad. Cómo no, sí, cómo no. ¿Verdad? Ya les estaba diciendo. A ver, yo te quiero preguntar, Pati, ¿cuántas veces has escrito los mismos propósitos uno y otro y otro y otro año? Pues fíjate, ya me compartieron, porque ya les estuve preguntando. Me dicen que el de viajar lo han escrito mucho. El de dejar de fumar también, el de ahorrar, el de hacer ejercicio, el de bajar de peso. Ya, ya les fui preguntando a nuestros radioescuchas. Maravilloso. Pues mira, este es todo un tema, porque tiene que ver con tu autoestima, tiene que ver con tu seguridad y tiene que ver con el tema del autosabotaje, que creo que en alguna ocasión hemos platicado. Pero bueno, vamos a empezar, ¿por qué la gente generalmente desiste tan rápido? El número uno es el pensamiento de todo o nada. Si una persona, por ejemplo, dice, voy a dejar de fumar, y en el camino, es más, Pati, te puedo asegurar que muchas de las personas que nos están escuchando, estamos a día nueve. Sí. ¿Cuántos ya rompieron sus propósitos? Claro. Porque no es así de fácil, porque si no nos ponemos a pensar qué es lo que hay detrás de, detrás de mi adicción, detrás del sobrepeso, detrás de esta conducta autodestructiva que ya no quiero, o detrás de esta gratificación que me quiero dar pero no me doy, si no entendemos eso, va a ser realmente muy difícil que lo logremos. Entonces, a estas alturas de nueve de enero, te puedo asegurar que muchísimos de tus radioescuchas ya rompieron, no uno, ni dos, sino muchos de sus propósitos, en caso de que los hayan... Y con usted que no nos estamos llevando las sales, estamos hablando de psicología. No, estamos hablando de lo que es el humano. Sí, claro. De hecho, desafortunadamente, tenemos un nivel de autosabotaje enorme, pero básicamente es porque no arreglamos los problemas de fondo. Creemos que solamente con la pura forma vamos a lograr un cambio definitivo. Entonces, vamos a poner el ejemplo del bajar de peso. Si yo tengo un sobrepeso considerable, si yo a lo mejor ya deformé mi cuerpo, si ya tengo muchísimos años con este sobrepeso, y hoy prometo que hoy es primero de hoy, hoy es 31, y prometo que de verdad ya voy a empezar a bajar de peso y tal. Porque lo deseo con el alma. Porque lo deseo con el alma y ya me quiero poner el vestido que hace muchísimos años me compré y ya no me queda y tal, y lo que tú quieras. Y justamente en la cena de fin de año o en Reyes, rompiste completamente. En el recalentado, pues, del día primero. Exactamente. Te quedas con el pensamiento, o todo o nada, y desiste. Y dice, pero, pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué si de veras de corazón yo lo puse casi con sangre? Que iba a bajar de peso, ¿por qué comí de más? ¿Por qué, o sea, me fleté 50 tacos? O yo qué sé, o no sé, lo que quieras de tamales en la rosca, o me comí la rosca entera. O sea, ¿por qué me hice eso? Porque además, con el tema de la limitación, la ansiedad crece. Entonces, si yo inconscientemente ya me siento limitada y tengo la tentación ahí enfrente, me voy a descoser. Claro. Entonces, todos estos son elementos que tenemos que tomar en cuenta para ver qué pasa con esos propósitos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Pati, es analizar cuántos propósitos me puse y qué voy a hacer para lograrlos. El plan. Muchísima gente ni siquiera tiene un plan, simplemente lo dice así. Voy a bajar de peso, voy a dejar de fumar, voy a viajar, voy a cambiar de trabajo. Ajá. ¿Y qué voy a hacer? Claro, cuál va a ser. Yo me voy a sentar a ver cuáles son los pasos que yo voy a seguir. Bien. Estelita, entonces, antes de irnos a corte, nada más. Primero, el irnos de fondo a ver nuestra propia historia, ¿no? El por qué. Otra es no solo decirlo, sino tener el plan. Me tengo que ir a un corte, ¿sí? Sí, pero regreso de volada. Quiero que el mundo se entere de muchas cosas que tengo el día de hoy. Aniversarios, cumpleaños, ¿tienes a alguien a quien felicitar? Pues mándame el WhatsApp. Vamos y venimos de volada. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso y queremos que el mundo se entere. Bueno, gente bonita que cumple años hoy, enamorados. Voy a empezar por los enamorados, porque además fue el día de ayer. Y son 13 años de casados de Elio Amaro y Diana Gallegos. Muchas, muchas felicidades a ambos. Que viva el amor. También hablando de una persona que es un amor, voy a hablar de Gaby Arámburo. Hoy es su cumpleaños. Es una, bueno, una mujer encantadora. Y hablando de encantador, Eduardo Cerezo. Muchas, muchas felicidades. Que sigas, bueno, que sigas con tantos éxitos, con esa sonrisa que te caracteriza. También acá me están pidiendo que felicite a Andrés Vargas. Muchas felicidades. Entonces, es mi nieto y cumple ocho años de su abuela, Rosy. Muchas felicidades a la abuela también. Acá más enamorados. Cinco años de casados. Y parece que fue ayer. Pues claro, son cinco años. Me encantan. Me encantan esos actos de amor y de valentía. Yo sí creo en el amor. Acá también nos están felicitando a Rosy, Rosy Cortés. Porque hoy, hoy es su cumpleaños y es una mujer hermosa. Atentamente su esposo. Bueno, pues ahí estás. Bueno, pues hablando de cosas hermosas. Yo estoy con la doctora Estela Durán, que está en la línea. Hablando de por qué no cumplimos nuestros propósitos. Estelita, ya estás aquí. Perfecto. Aquí estoy contigo, preciosa. Sí. Pues bien. Y además nos están siguiendo también a través de www.radiomujer.com.mx, desde la Ciudad de México. Y pues me encanta que nos sigan en vivo. Estelita, entonces, tú me decías que hay varias aristas, le voy a poner yo. Muchísimas. Que tiene que ver con no cumplir las metas. Muchas veces tiene que ver con el autosabotaje. Nos compartes también de que, bueno, no hay un plan. Exacto. Y el todo o nada. O sea, si no logramos, por ejemplo, estamos hablando de bajar de peso. Y yo digo, voy a bajar de peso 10 kilos en tanto tiempo. Y si no bajé 10 kilos en ese tiempo, ya boto todo. Y entonces no nada más, no los bajo, sino hasta los recupero. Porque es o todo o nada. Es blanco o negro. Si te fijas, hay muy pocas personas que de veras sí se dan permiso de los matices. De decir, no sé, otro ejemplo, el de dejar de fumar. Porque a lo mejor el del peso es paulatino, pero el de dejar de fumar es tajante, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando, chin, flaqueas y de repente prendiste el cigarro y llevas la mitad? No, apágalo. O sea, no tienes por qué decir, bueno, como ya lo rompí, pues ahora ya me lo acabo. Cuando hagas conciencia, apágalo. Apágalo. Pero no te castigues. No te castigues diciendo, ya no logré mi objetivo, entonces ya valió. Y como ya valió, pues ya le sigo. Y entonces me acabó la cajetilla porque además estoy bien enojada. Entonces, tenemos que ser muy tolerantes con nosotros. Claro. O sea, no es todo o nada. Es un proceso. Y mientras no tengamos en cuenta que un cambio, sobre todo cuando ponemos un propósito para ti, no son cambios chiquitos, son bien ambiciosos. Casi siempre los propósitos, si a lo mejor tienes por ahí algunos que hayan puesto tus radioescuchas. No, no son cambios así de, me voy a cambiar, no sé, de pantalones. O sea, no. No, son cambios bien fuertes, son cambios de hábitos, son cambios de estilo. Te voy a compartir uno, bueno, todos me llaman la atención, pero este dice, Buenas noches, quiero participar por el libro. Mi propósito ha sido al jubilarme, ordenar mi casa y desentilichar. Y hace cuatro años me jubilé y sigo igual y no me alcanza el tiempo, nos comparte Mari. Sí, híjate que, o sea, y además, qué curioso, ¿no? Ya se jubiló, pero no le alcanza el tiempo. Claro, y fue hace cuatro años. Entonces, mira, te voy a decir una cosa. Yo una vez hice un programa precisamente de los acumuladores. Cuando una persona no puede desprenderse de algo, es que tiene una cuestión emocional depositada en sus cosas. Mientras esa persona no tenga perfectamente claro qué es exactamente lo que tiene depositado en esas cosas, va a ser muy difícil que se pueda desentilichar. A ver, ¿cómo, cómo? Barajéame más despacio. Bueno, imagínate que yo estoy llena de, no sé, de los regalos que me dieron cuando yo era niña. Pero ahora ya tengo cuarenta y tantos. Imagínate nomás. O sea, el lugar que me ocupa. Pero es que si yo me desentilicho de esos regalos que me dio mi tía fulanita, que por cierto ya murió, por decirte algo, pues entonces la estoy despreciando. Y entonces a lo mejor, pues ni siquiera le estoy dando, estoy haciendo un homenaje al cariño que ella me tuvo. Y entonces la estoy despreciando. O sea, conectamos los objetos con las emociones. Exacto. Entonces, esta personita... Ese es otro tema, no me lo adelantes. Joder, no por favor. Ese puede ser los acumuladores. Sí, 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 una probadita. Tenemos que decirle a esta personita que te escribió que identifique qué está pasando con esas cosas que son tiliches, ella le llama tiliches, que no se ha deshecho. Porque la gran promesa es que cuando tú te des en tilichas, llegan cosas nuevas. Esa es, digamos, la promesa que tendríamos que darle a esta señora. Ay, sí, pero luego nos dan miedo las cosas nuevas. Eso es. Más vale malo por conocido. Fíjate, acá me comparten con lo que tú decías, nos comparte Jaime Rangel, ¿no? Un propósito es hacer un poco más de ejercicio. Muchas felicidades. ¿Qué es eso? Mira, vamos a... ¿Qué te parece? Que vamos a ayudarles a tu radio, ¿escuchas? Sí. Con puntos muy claritos. Ok. ¿Qué es eso? Un poco más de ejercicio. ¿Qué es eso? Bueno, yo le diría, a ver, explícame para ti qué es un poco más de ejercicio. ¿Qué haces actualmente? ¿Y qué sería para ti un poco más de ejercicio? ¿Y cómo te vas a programar para que eso se dé? Pero no podemos tener objetivos tan ambiguos. O sea, tenemos que ponerle media hora más, algo cuantificable, ¿no? Cuantificable. O sea, si hago siete sentadillas, voy a hacer diez. Ok. Ah, está cuantificable y está muy aterrizado. Pero un poco más de ejercicio, ¿qué es eso? Acá. Claro. Y es uno de los puntos que tú decías. Mientras no lo aterricemos, o sea, dentro de nuestros propósitos nada más tiene que estar un poco más de ejercicio. Tiene que estar, ok, mi renglón, un poco más de ejercicio y dejar abajito mi plan. Un poco más de ejercicio. ¿Qué significa? Es esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Un poco más de tiempo, un poco más de X ejercicio, de sentadillas, de lagartijas, de correr, de tiempo, ¿de qué? ¿Qué es eso? Claro. ¿No? Entonces, algo muy importante es que lo podamos exponer de una forma clara. Así es. Sí. Que de verdad sepan el qué, el cómo, el cuándo y el para qué. Porque el por qué, me acuerdo muy bien, Pati, que cuando yo me entrené en programación neurolingüística, me decía John Grinder, que es el creador precisamente de la programación neurolingüística, que a la pregunta, ¿por qué? ¿Sabes qué te contestaba él? Él, ¿eh? El creador de la programación neurolingüística. O sea, si tú le preguntabas por qué, porque así lo quiere Diosito. O sea, de verdad que el por qué es una pregunta tan ambigua que te pueden contestar lo que sea. Pero el para qué es muy específica. El cuándo, el cómo, el por qué. Digo el por qué, el por qué no, el para qué. El para qué es más específico. Sí, entonces nos tendríamos que poner a analizar dentro de nuestros objetivos o de nuestras metas, el cómo, cuándo y para qué, no por qué. Claro, le da un sentido mucho más profundo. Acá te quiero compartir, Julio César Moreno nos está escribiendo, nos dice, hola, formidable programa, se deben de hacer otros cinco sobre todo esto. Y los acumuladores, me lo pone en mayúscula. Por si lo ocupo después, yo hice solo dos propósitos. Uno, mejorar mi alimentación. Lo estoy aprendiendo a comer más ensaladas. Mira aquí, él sí, él ya estaba poniéndote atención. Me dice, estoy aprendiendo a comer más ensaladas, jugos verdes, cómo cocinar cocina vegetariana. Ya tiene el plan. Tú me estabas diciendo el plan. No, 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 o sea, él está maravilloso, me encanta. Sí, dice. Me fascinó. Dos. Muy atento. No gastar más de lo que gano. ¿Qué es eso? Me estoy quitando deudas viejas y no pido prestado ni compro acrédito. Eso está padrísimo. Sí. Eso está padrísimo. Sí, te está poniendo atención. Es muy puntual. No pedir créditos por el amor de Jesucristo. No lo hagas. Sí. Porque de verdad, eso sí se los pueden, de verdad, llevar al baile. Bien. Oye, Estelita, entonces, nos decías de un plan. Así es. Sí. Ya tenemos el plan muy específico. Sí. El qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, en un momento, por ejemplo, si hacer el ejercicio, para mí es muy importante siempre hacerlo acompañada. Bueno, pues, ¿con quién lo voy a hacer? Ajá. Este, o sea, de verdad aterrizarlo, no nada más ponerlo así de manera ambigua. No rendirnos porque al día siguiente, por ejemplo, vamos a hablar del ejercicio, no me levanté. Bueno, ok, hoy no me levanté, pero mañana sí me voy a levantar. Ok. Sí, porque en el momento que yo digo, bueno, ya no me levanté hoy, eso quiere decir que ya no cumplí mi propósito, ya valió. Y es donde decías, todo o nada. Todo o nada. Sí. Otra cosa. Otra cosa, mariposa, me la vas a decir regresando al corte. Órale. Sí, nos queda un solo bloque. Ay, qué triste, Pati. Sí, pero te voy a exprimir todo lo que pueda. Bien, vamos a ir a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí. Claro que sí, Pati. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Pati López Ramos, cédula 30 00 590, comunícate al 36 29 87 80 o envía un WhatsApp al 33 14 14 85 47. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso, 7 48 de la noche, transmitiendo para ti en vivo. ¿Quieres ganarte el libro del asistente de Camelie Perry? Pues escríbeme al WhatsApp 33 10 19 07 12 y dime cuál ha sido el propósito que te has hecho varios años y no has podido conseguir. Yo, mientras tanto, estoy con la doctora Estela Durán. Estelita. Pati. A ver, dime ya la magia. Qué barbaridad. No, es que son muchos los puntos. Bueno, pero vamos, vamos. Si no acabamos, tu auditorio me puede pedir un artículo que les escribí para este tema. Bueno, aprovechando, porque me están pidiendo tus datos de contacto de una vez. Ah, me parece muy bien. Me lo pueden pedir en la página de internet que tengo, que es www.terapiabreve.com. Ahí tienen un área de contactos y a través de ese mail me pueden pedir el artículo que les escribí para este tema. Padrísimo. Es que son un montón de puntos para ti, pero estoy tratando de vender. Entonces, y si quieren, entonces www.terapiabreve.com. Así es, terapiabreve.com. ¿Tus redes? En las redes estoy como arroba Estela Durán o en Facebook, bueno, perdón, eso es en Twitter y en Facebook estoy como Estela Durán PHD. Perfecto. Bien, entonces, continuamos. Entonces, patita, otra cosa que es muy, muy importante es que de verdad no nos frustremos con los retrocesos. O sea, si de alguna manera yo tengo mi objetivo y por alguna causa, situación o, como tú sabes, nuestro maravilloso y de repente nuestro inconsciente del inconsciente. Sí. No, nos pone de repente malas pasadas, pues no flagelarnos demasiado. O sea, si fallé, no importa, me levanto y otra vez, porque, insisto, es el todo o nada y entonces nos flagelamos muchísimo. Otra cosa que es muy, muy bueno es no tener como la visión de lo que yo quiero. O sea, más bien, lo que tenemos que tener es, por ejemplo, si yo quiero viajar a donde quieres, uno de tus radioescuchas decía, quiero viajar. Sí. Eso es algo muy ambiguo, a donde quieres viajar. Entonces, tener una foto de ese lugar, cerquita de donde tú estás, en tu oficina o a lo mejor en tu cuarto o donde tú quieras, es muy bueno. O sea, visualizarte en ese lugar te va a motivar. Motivar viene de moverse, te va a mover hacia ese gran objetivo. Ok. Si tú no lo tienes constantemente en tu mente, probablemente lo vayas a soltar muy rápido. Si no tienes una visión de lo que tú realmente quieres lograr, por ejemplo, si tú tienes una foto de ti misma mucho más delgada, pues a lo mejor va a ser difícil que tengas esa motivación para llegar a ese momento o a esa visión que tú tienes. Y fíjate, porque ahorita justo me están mandando una, Susy González me dice que su propósito es visitar más lugares o ciudades que no conozco, pero tienen que poner cuáles y se tienen que ver ahí. Exacto. Visualizarse. Tienes que encerrarlas. En París, que se vaya hasta París. Exactamente. Bueno, que se vaya a Chiapas. Si quieres ir a París o te quieres ir a Chiapas o te quieres ir a Bernal o te quieres ir a donde tú quieras, de verdad, ten esa visión, ten esa foto, ten esa imagen, alguien en tu computadora, en tu teléfono, en algún, donde tú quieras, pero vela, de verdad, la visión es bien fuerte. El que tú te imagines en ese lugar es de verdad sumamente poderoso, sumamente poderoso. Otra cosa muy importante para ti es no abarcar demasiado. No podemos tener demasiados propósitos. De verdad que hubo personas, este tema lo he dado en varios medios, que me mandaron 20 propósitos. Dije, a ver, ¿es en serio? No. Tenemos que tener, si acaso, si acaso, tres. Pero bien plantados, ¿eh? Oye, Susi nos comparte que ella ya tiene su lista a qué lugares, ¿eh? Ah, me encanta. Así es que ya, ya lo está viendo. Fotos. Sí, fotos. Fotos. Queremos fotos y su plan para poder lograrlo. Fechas, lugares, con quién quiere ir. O sea, lo tiene de verdad que tener tan claro en su mente, porque de esa manera de verdad que sí lo va a alcanzar. Sí. Y bueno, entonces ya lo visualizamos. ¿Y luego? Ya lo visualizamos. A ver, ahora, ¿cuántos propósitos tiene? Es muy importante que de verdad el que mucho abarca, poco aprieta. No podemos tener 20, no podemos tener 10, no podemos tener ni siquiera 5, 3, 3, 3 propósitos. Son 3 grandes cambios que yo quiero hacer en mi vida. Y tenerlos de veras así, sumamente claros, con plan, puntitos, fechas, y no frustrarme si a la primera de cambios ya flaqué. Me encantó el todo o nada. Olvidemos del todo o nada. Podemos equivocarnos y agarrar más vuelo. Exactamente. Y si me caí, no importa, me levanto. Y no importa cuántas veces me tenga yo que levantar, no importa. Yo lo tengo muy claro y sé por qué y para qué, qué es la motivación de la que hablábamos. Si no estás motivado, eso quiere decir, o sea, cuál es tu motor, cuál es tu razón, cuál es, digamos que toda la fuerza que te impulsa para lograrlo. Si no la tienes, es que es como la gasolina para ti. Sí. O sea, si no le echas gasolina a tu coche, no va a arrancar. Si no tenemos la motivación del por qué o para qué, más bien el para qué, porque hay que el por qué. Lo tenemos como muy fijado. Hasta yo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero viajar? ¿Para qué? Ah, porque quiero convivir con mi familia. Ah, porque quiero engrandecer mi cultura. O para, no sé, para convivir, para qué, para qué, para qué, para qué, para qué. O sea, el para qué te va a aterrizar muchísimo, no el por qué. El por qué. Porque además te da motivación y además te afina, ¿no? Sí, exacto. Es así como que te va haciendo como el puente más estrecho, más estrecho, más estrecho, hasta que llegas tú al punto que realmente es tu verdadero motor, tu verdadera motivación. Motivación, insisto, es moverte hacia. Y si no la tenemos clara, pues para qué. Claro. No lo vamos a lograr. De verdad es que si no tenemos motivación, no logramos movernos de donde estamos. No hay manera. No hay manera. Otra cosa es que también intentamos, más bien, queremos tener el éxito en breve. O sea, si no lo logro de aquí a mañana, ya valió. Ya no. No nos damos, no tenemos tolerancia a la frustración. Ay, ese es otro tema, Estelita. Pero bueno, no hay que desviarnos. Es todo un tema. Aquí ya les estamos dando así como que, pruébitas de todo lo que vamos a ir a darles este año. Sí, me parece muy bien. No. La tolerancia, tenemos que trabajar con ella. O sea, no es todo, nada. Y además, no es en automático. Si tenemos un hábito arraigado, aquí me comparte Yo Grave, que desde hace 18 años, su propósito de cada año es dejar de fumar y no a lo logrado. Claro. Ahí el tema es que sí tiene que checar que hay un tema de autodestrucción. Claro. Y si no, en todas las adicciones, así sea la del cigarro, que la gente cree que es así como que la más leve. Yo, bueno, tú también, Pati, tenemos una amiga que murió por eso. Macarena. Sí, claro. Macarena murió por eso. Entonces, de verdad, o sea, no, no, no. El cigarro no es cualquier cosa. El cigarro de verdad es una de las adicciones que aparentemente, socialmente es más aceptada, pero de verdad cobra cualquier cantidad de vidas. Entonces, por supuesto, es un tema de autodestrucción. Y esta persona que te escribe, sí tendría que echarse un clavado. A ver, ¿por qué me estoy autodestruyendo? ¿A qué está dando respuesta esta adicción? Claro. ¿Por qué creo que no merezco la salud que todo mundo merecemos? ¿Por qué no me cuido? Así es. Oye, Estelita, y bueno, vámonos a puntos muy específicos del tema. ¿Por qué no cumplimos los propósitos? Así es. Y luego unos poquitos de por qué no y otros como sí. ¿Te parece? ¿Por qué no? Porque a lo mejor no me lo merezco. No, porque, o sea, ahí el tema del merecimiento lo tenemos que analizar. Tenemos que tratar de entender si por ahí a alguien le estoy dando un gusto. Vamos a ponerle el, 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 ahora sí que nombré al niño. Un ejemplo muy, muy, muy aterrizado. Yo no me titulo. Año tras año, año tras año, me pongo mi propósito de titularme. Pero realmente yo no me titulo porque en el momento que lo haga, yo dejo de pertenecer a la familia de fracasados. Sí, qué fuerte. Ahí está la lealtad, ¿no? De verdad, la lealtad malentendida. Y tengo un caso ahorita súper reciente. Sí. En ese sentido. Por eso ahorita me acordé de eso. Pero ese saludo un punto del por qué no. O sea, necesito entender a qué da respuesta el no lograrlo. A quién le doy gusto. Hay una lealtad malentendida. Este, hay una programación inconsciente por ahí. Este, de, de qué se trata. Si no entiendo de dónde viene o de qué se trata, va a ser muy difícil que yo pueda desafiarlo. Y realmente pueda cambiarlo. Ahora vamos a los que sí, el cómo sí. Que me quedan segunditos. Exactamente. Tenemos que anotarlo y dejar un espacio para poner realmente cuáles son los pasos a seguir para lograrlo. Teniendo visualizaciones, sabiendo cuál es mi motivación para lograrlo. Y no permitirme flagelarme si caigo una o veinte o las que sean necesarias. No importa. Si me caigo, me levanto. Si me caigo, me levanto. Eso. Eso me encantó. Pero que no podemos quedarnos con el todo o nada. Estelita, dime un número del uno al veinte. ¿Cuál para qué se ve el libro? Veintidós. Del uno al veinte. Ya estás. Te verás. Veintidós. Del uno al veinte. Por eso. Veintidós. Ya me tengo que ir. No, dieciocho. Dieciocho, dieciocho, dieciocho. Ok. Susi González Arroyo se lleva el libro. Muchísimas gracias, Estelita. Gracias, Rosy. Es que lo que te dice a mí. En producción. Gracias, Giovanni. Me tengo que ir, Estelita. Mil gracias. Besos. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.